Me he encontrado con taxistas que algunos apoyan y otros que dicen voy a rechazar. ¿Y por qué rechazan? Porque me dicen que hay que rechazar. Porque me dicen que hay que rechazar. Hola queridos amigos. En el día de ayer, Elisa Loncón participó en una entrevista realizada por EMOL, en donde emitió extrañas declaraciones respecto del plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Elisa, al igual que Gabriel Boric, trató de desmarcarse del texto constitucional, afirmando que ahora que la convención se va a disolver, la gente podrá enfocarse solamente en el texto y no en las decepcionantes actitudes de algunos convencionales, recordando que una vez, hubo algunas personas que incluso publicaron lo que ella comía, tratándola de una privilegiada. Luego, la entrevistadora le consulta a Elisa su opinión acerca de las últimas encuestas, donde se observa una clara preferencia hacia la opción rechazo, a lo que Elisa Loncón responde, que las personas con las que ha conversado que están a favor del rechazo, lo hacen porque otras personas les dicen que voten rechazo o siguen los medios de comunicación que supuestamente desinforman a la ciudadanía. Veamos el extracto para luego comentarlo. Después del lunes, nosotros dejamos de ser convencionales constituyentes y se acabó la convención, se acaba todo, y como te digo, en términos de logro, es que la convención constitucional cumplió su tarea. Y eso es lo más significativo. Todo lo que venga para el 4 de septiembre ya tiene que ver con la ciudadanía, si aprueba o rechaza la propuesta de nueva constitución. Pero ya es el voto ciudadano. Pero no tiene que ver con que el ciudadano va a votar por la convención. Todo lo que ocurrió a lo largo del año, que tuvimos alto y bajo, y situaciones más complejas, a mí me acuerdo que me publicaron hasta lo que comía, diciendo que yo tenía privilegio, para, no sé, eso no es lo que se vota para el 4. Para el 4 de septiembre se vota el texto. Y se aprueba o se rechaza. En ese mismo contexto, el vicepresidente, bueno, mirando las encuestas también, se ha instalado una nebulosa, un ambiente en el que pareciera que hasta ahora, una foto actual, que no sabemos si va a cambiar, por supuesto, el retraso se impone. ¿Siente usted lo mismo cuando conversa, cuando sale? Más allá de que esto, por supuesto, pueda cambiar. Pero en la foto actual. Sí, hay personas que están aprobando y personas que son indecisas, personas que, repiten, me he encontrado con taxistas, que algunos apoyan y otros que dicen voy a rechazar. ¿Y por qué rechaza? Porque me dicen que hay que rechazar. Porque me dicen que hay que rechazar. Y claro, le dicen los medios de comunicaciones, las redes sociales, los bots. Entonces, yo creo que los medios de comunicaciones tienen una tendencia a bajarle el perfil al trabajo y a generar la nebulosa. Porque lo único que se va a votar, el 4 va a ser se aprueba o se rechaza. No se va a aprobar, no va a decir la papeleta, apruebo para mejorar, rechazo para mejorar, o apruebo porque hay una tercera vía. Y esa, la tercera vía, apruebo para rechazar, apruebo para mejorar, lo está instalando el poder, más bien los que definían la política, partidos políticos algunos, la derecha, los amarillos. Pero no es la ciudadanía, no es la ciudadanía que camina a pie. La ciudadanía que camina a pie necesita la buena información. Y esa buena información no se ha dado, los medios, no existe un compromiso de parte de los medios de entregar una información objetiva, de tomar el artículo y decir, mira, este artículo dice esto, esto dice esto. O sea, realmente sería un acto democrático ciudadano que los medios de comunicación empezaran a hablar y no a repetir una información cerrada que instala los votos. Como pudieron escuchar, Elisa Loncón argumenta que la gente que está a favor del rechazo lo hace por ignorancia, o siguiendo a sectores de la derecha o agrupaciones quienes supuestamente no quieren perder sus privilegios, como amarillos por Chile. Además, Elisa Loncón prácticamente asegura que los medios de comunicación se dedican a desinformar y que estarían a favor del rechazo. Sin embargo, es clara la postura de los periodistas en Chile, donde personajes como Daniel Matamala, Mónica Rincón, Fernando Poulsen, Mirna Zindler, Paulina de Allende y muchos más están evidentemente a favor de la opción a prueba. El desdén que demuestra Elisa Loncón no hace nada más que alimentar las ganas de ciertas personas, quienes se encuentran aún dubitativas a definirse y quizás votar rechazo. La altanería y el menosprecio por las personas que votan rechazo es prácticamente característico de un sector extremo de la izquierda, lo que se demuestra en el extracto que acabamos de ver y en situaciones donde cierta izquierda saca a relucir todo su clasismo y menoscabo hacia personas como Arturo Guerrero, el celebre personero de La Vega, quien fue víctima de variadas de descalificaciones por dicho sector. Cambiando de tema, ayer se realizó un debate en Sin Filtros donde nuevamente invitaron a Fernando Atria a debatir. Al parecer, el señor Atria estaría escondiéndose de los debates, ya que también se rehúsa a participar del debate con la profesora Canelo en el programa de Franco Parisi. Al parecer, Fernando Atria solo participa en debates donde se encuentra en mayoría, pero no es capaz de debatir en un lugar donde se encuentre en igualdad de condiciones con su adversario. ¿Fernando Atria es un cobarde? Deja tu opinión en los comentarios. Espero que el video les haya gustado. No olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.